Las épocas están un poco difíciles, si se da con mi pareja, yo feliz, porque estoy muy tranquila, muy a gusto. Han pasado tan solo unas cuantas semanas desde su estreno, y la telenovela La Desalmada ha tenido un éxito rotundo. La química entre los protagonistas, Libio Brito y José Ron, han enamorado a toda la audiencia. Por esto, a través de una entrevista, Libio Brito se sinceró acerca de la relación que tiene con su coprotagonista, el guapísimo papacito hermoso José Ron. Recientemente, Brito cumplió 35 años de edad, y aunque con este galanazo vivió un romance en la vida real, parece ser que lo único que quedó fue amistad. Me llevo muy bien con él, como con Lalo, como con Marlene, y estoy disfrutando del éxito que está pasando. Pero a ver, por supuesto que esto no es lo más importante y relevante de la noticia, para nada. Libio Brito nos dejó con el ojo cuadrado al revelar uno de sus más profundos deseos de cumpleaños. Libio Brito nos compartió sus intenciones, a corto plazo, de convertirse en mamá. Yo creo que empezar a formar ya mi familia, eso le pido. Tengo una relación ahorita, ya llevo dos años, estoy muy feliz. Esto definitivamente no nos lo esperábamos. La actriz cubana mencionó que ella está en una relación estable, pero aún así destacó que de no tenerla, ella no tendría ningún inconveniente en poder realizar este sueño sola, tal como lo hizo Cherlyn hace aproximadamente un año. Muy generosa, un poco gruñona, consentidora, súper consentidora, yo creo que soy buena mamá. Para diferentes medios de comunicación, Libio dijo que estaba muy feliz con su pareja, pero aunque esta relación no existiera, ella en serio ya quiere tener hijos. Últimamente el embarazo que tuvo la también actriz Cherlyn, ha servido como ejemplo para demasiadas personas. Y en este caso podemos resaltar que Libio Brito, ya se está animando a pensarlo. Tengo dos sobrinitas y casi no estoy con ellas, cuando estoy disfruto mucho pasarla con ellas. Y bueno, ya que estamos hablando del tema de la maternidad, Libio Brito estaba hablando súper mega entusiasmada. En serio se nota que ella quiere ser mamá. Por esta razón la actriz cubana también mencionó cómo ella cree que será de mamá. Muy muy contenta, bendito Dios, hay salud, mi familia está bien, tenemos trabajo. Eso sí debemos aclararlo, el cuidar a un bebé un ratito, estar jugando con él, chiquearlo, no es lo mismo que ya embarazarte tú y tenerlo. Pero eso sí, la experiencia, el disfrutarlo, el aprendizaje aumenta también el doble. Durante la pequeña charla que tuvo la actriz en plena grabación de La Desalmada, la protagonista mencionó que en este momento de su vida ella se siente plena, feliz y agradecida con esta vuelta al sol. Muchos podrán llegar a pensar, chin, me tocó trabajar en pleno día de cumpleaños. Pero velo por el lado positivo, en el caso de Libio Brito, ella lo pudo compartir con todos sus compañeros. Mínimo le dieron pastel gratis. Este fue el Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.